...y atrás, su compañero. ...y tú lo hiciste, ¿sabes? ...no, pues sí. ...ahora, ¿vale? ...la primera al final... ...y ahí, los cojeros, cojero, la abierta, la pierna, y después, ya vas a lavar, la conciera, y pasa por la mamá y el otro, y el otro, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. ¡Más! 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 ¡Gracias!